Nochebuena Es un niño como tú Que es más que amigo Que es más que hermano Vuelven a llegar las navidades Me portaré mil felicidades Vengan mis vecinos y mis padres Es una noche muy especial Recuerda hijo la Navidad Es una noche muy especial Recuerda hijo la Navidad Hijo no preguntes más ¿Por qué prepara dulce tu abuela? Será porque es Navidad Todos comen cosas muy buenas Hijo no preguntes más ¿Por qué preparan todos tus hermanos? Será porque en realidad Somos especiales los colombianos Vuelven a llegar las navidades Época de mil felicidades Vengan mis vecinos y mis padres ¡Eeeh! 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 Es una noche muy especial Recuerda hijo la Navidad Es una noche muy especial, recuerda igual la Navidad Que bella es la Navidad, con sus luces de colores Ecuador, México y Perú, un saludo de gratitud Y a mi gente allá en Nueva York, un saludo de corazón Colombia, tierra querida, vivamos todos en paz Deseando a nuestros hermanos, colegas y amigos un feliz año Tutaina, tuturumay, tuturumay, tutaina tuturumay, tutaina tuturumay ¡Gracias!